Hemos estado jugando a las copias, pero Jessica se aclipó. ¿Dónde está el auto de descarga? Hemos ido a una casa en Lakeshore, pero los copias están buscando. Seguiremos bien, solo se concentrará en limpiar la evidencia. ¿Y el auto? Lo voy a cuidar. ¿Qué? ¿Qué? ¡Aquí, wey! ¡Boss! ¡Boss! ¡Gracias a Dios que estás aquí! ¡Bienes un poco de limpieza! ¿Esto debe ser el auto? Sí. Hemos lo mejor que pudimos. Me enviaste las llave y terminaste aquí. No les de los policías te vean. Ok, no me tienen que pillar. Ok, no me tienen que pillar. No, no me tienen que pillar. ¿Puedo ir por aquí? Puedes ver en MJ. Tengo el auto. He oído en el escáner. Ellos conocen el modelo de la construcción. Los mercados normales no podrán mantenerlo escondido por mucho tiempo. Sí, probablemente es cierto. Es un auto agradable. Es malo que no podemos limpiar el crimen. Quizás no podemos. ¿Qué tal que me puse en el mar? Buena idea. Eso funciona. No, no, no. No. ¿De dónde consiste? Debo mirar rápido. No. ¿Cómo se desarrolla eso? No. No. Pero no. 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 No... No. No. ¿Está muy cerca? ¿Estoy en un parque? ¿Estoy en partida ahora mismo? Ahora tengo algo de partida para hacer. Vicio a las tragaperras Más o menos O sea Es un problema real El de las compras compulsivas Es como se llama Esto va a pasar en mi insta-flam ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hey, pará de bloquear la rueda! Eso lo puedes poner tú Hablando con el banco De hecho Yo te recomendé En su momento Que Si realmente Querías que tenías Un problema con ello Te pillases Cosas que sepas Que te van a servir Para ganar más Por ejemplo Yo te di Y recomendar Un momento Oye, pao Píllate un ordenador ¡Muy bien, amigo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, mierda! ¿Es este un mercado de agricultores? ¡Suscríbete! Debería tener un poco de produce Para Kev ¡Hasta! ¡Suscríbete! 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 ¡Párate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Sabe a alguien que puede conducir a un monstruo? Sí, yo. ¡Muy bien! Aquí es la adresa, tendré que entrar la crew. Parece que tendré que volver aquí otra vez. Mejor un proyecto. ¡Eres un consejo! ¡Eres un consejo! ¡Vale rápido! ¡Estoy cuento! ¡Buen Blizzard! Debería la placa de la monstruo que... ...a este vehículo del motor de gato. Se le pagó mucho dinero a los tipos mentores. Ahora está muerto. Y nos tenemos que lidiar con el cuerpo. Lo que pasa es, los policías están allí buscando. ¡S Julian, estoy cerca de ahí! ¡Nos vemos! Ok ¿Dónde está el cajón? ¿Dónde está el cajón? ¿Qué? No, no, no. Hola, Winston. Creo que puedo manejar esto. ¿Me explico? ¡Le traigo el monstruo en el monstruo! Ahora, ¿por qué haces a matar a un hombre que no haces dinero? No es como pensaba que mi día iba a pasar. ¿Cuántos puestos están en esta ciudad? No puedo darles las muestras. No hay que ver que hay de mon海. No hay que verlo. No hay que verlo. No hay que verlo, sin entrar. No hay que verlo. Pues... No hay que verlo. i wonder if they still have monster truck rallies at the smelter dome there's my monster truck crushed it now where was that farmer's market again yes but you, osea yo te lo digo por experiencia el mejor consejo que te puedo dar es aunque tengas algo asegurado ten algo por si acaso osea Générate un colchón, porque las palabras se las lleva el viento, al menos que esté por escrito en un banco. Corra y no se te hagan. También depende en qué zona vivas, claro, si es el típico pueblo rodeado de casas o el típico tal, pues no hay mucho peligro. Pero como sea una zona más o menos apartadita y te encuentres un empresario... ...puedes hacer un poco hacia el camino en que tú no tienes un ruido. No, no, no- No tengo la parte superior del camino, pero no tienes que tener un ruido. En el momento en que se ha llegado, no tienes que llegar a la ruta. ¡No tengo el ruido. ¡Vamos! ¡Vamos! Eso sería otra. He recibido ya varios mensajes. Yo por eso he hablado de invertirlo. Porque al final si... Bueno, claro, depende... No sé cómo funcionan las bancos allí. Mi banco tiene para invertir directamente desde él. ¿Sabes? No sé. ¿Qué pasa? Vargas. Váganos.' No, 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 no. I hope they're still signing books when I'm done. I hope they're still signing books when I'm done. I hope they're still signing books. What's the problem? I've never seen so many cops. If we go out there, we'll be spotted for sure. Keep working. I'll be there soon. 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 I'll be there soon, because my bank has to invest. I'll be there soon. I'll be there soon. I'll be there soon. I'll be there soon. I'll be there soon, boss. I'll be there soon. 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 ¡Suscríbete al canal! No. No tengo nada que cerrar. No hay nada en el tronco, oficero. Excepto el detractorio. Ok. Tengo que hacer que se vea como un hidroeléctrico. ¿Listrar el coche o algo? No es como pensaba que mi día iba a pasar. ¿Dónde se entra? Por aquí. Vale. 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 Vamos a comprar ese libro para Nina. Y con suerte. De hecho te puedo decir, el año pasado que jugué un montonazo de juegos, me gasté 50€. No se usaban demasiado para ellos. Otras horas. Ten bedroom y nuncaounas muestradamos del mo conversation. Bien vayos. Aquí funciona muchos años. Vale, gasto esto, pero si gasto esto es por X Entonces lo gasto full consecuente